Hay un verso, hay un verso que hace poquito también lo escribimos y no quiero chocar a nadie, pero solamente quiero que aquel que la tenga a la madre o al padre que lo sepa valorar. A veces estamos ofendidos porque nos creemos que los viejos están equivocados pero no pensamos de que muchos años antes que nosotros ellos tuvieron la edad que tenemos nosotros hoy en día. Cuando somos jóvenes, somos adolescentes, pensamos que qué equivocados que están los padres pero cuando uno llega a la edad de los padres dice, qué razón que tenía mi viejo, lástima que no está para preguntarle. Hay una historia de una viejita que teniendo 14 hijos y más de 40 nietos murió sola como un perro en un rancho de chapa y después que murió, los hijos no le alcanzaban los pañuelos en manos para llorar sobre el cajón de la madre. Cuando la tenían en viva pasaban a las 3, 4 cuadras sin saber quizá que le daba vergüenza decir que bajo ese rancho de chapa vivía la madre de ellos porque tenían camiones, porque tenían haciendas. Qué pena que es eso. Qué lindo que es ir a la madre y darle un beso a la cabeza y decirle vieja cuánto te quiero. Yo creo que ni me haciendo 20 mil veces le pagaría a mi madre el haberme parido. Pero gracias a Dios y la Virgen hasta el último día que se fue la llené de besos, caricia, la llamé por teléfono, la acompañé y fue la novia más linda que estuvo en mi vida y yo sé que Dios la debe tener a la derecha a él porque la necesitaba. Por eso el que tenga a la madre en vida no le cuesta nada perder 5 minutos en un camino y pararse para decirle vieja cuánto te quiero. Un abrazo, una caricia, un beso. Yo creo que tendrían que cerrarse las puertas de los asilos de ancianos porque no pueden estar los viejos tirados como perros. Yo creo que una madre y un padre pueden criar 15, 20 hijos pero 15, 20 hijos no tienen los huevos para criar o tenerlos al padre y a la madre. ¿Por qué es tan injusta la vida? Creo que el ser humano la hace injusta. Y me dolió tanto lo de esta viejita le llevábamos leche y cuando estaba la puerta cerrada no dejé la leche, me dice mi vieja mañana le dejá dos litros y al día siguiente fui y le dejé dos litros y al tercer día cuando fui vi el gatito encrespado bajo una rama y me formé la idea de que a ella le pasaba algo y abrí la puerta del rancho y estaba ahí caída una hinchazón enorme ya cuatro días fallecida. Yo con seis, siete años un julepe que ni te cuento y hace muy poco tiempo soñé escribirle un verso y el otro día fue como que me lo dictara y dice así no quiero chocar a nadie pido disculpas y la valore el que la tenga en vida y para el que no la tenga que sea una vela encendida. Dice abrí la puerta del rancho y ahí la encontré tirada ella que siempre dio todo sin pedir una migaja fue madre de varios hijos pero estaba abandonada y teniendo muchos nietos ninguno la visitaba y aunque sufría por dentro había sonrisa en su cara mirando para el camino horas enteras pasaba como esperando que a alguno le alcanzara un vaso de agua maldito sea el destino que le tocó pobre anciana ella que ha luchado tanto desde su lejana infancia y sola compartía el rancho con una soledad ingrata que diablo tendrán los hijos de cerebro poco y nada si pensaran un segundo en aquella mamá gaucha que para criarlos a ellos temprano se levantaba y pegándonos silbidos solía encerrar las vacas para hacerle el desayuno con leche recién sacada hasta hace muy poco tiempo se la veía con la pala cortando cardo chamico con las manos escarchadas lavando en un piletón ropa ajena y de la casa si parece maldición que ninguno se acordara de aquel ranchito destruido donde vivía su mamá yo andaba por el camino y me acerqué a saludarla por si precisaba algo y hacía la puerta cerrada tuve un mal presentimiento cuando debajo una rama su gato medio encrespado es como que me anunciaba que ella estaba ahí en el suelo pidiendo que le ayudaran había caído boca abajo y en sus manos y en sus manos una carta que le escribió a sus hijos pidiendo que no gastaran que tampoco pierdan tiempo ni siquiera para verarla que ella había esperado tanto que vengan a visitarla o que se llegara un nieto para saber como andaba de nada sirven los llanto ni comprar la mejor placa si nadie estuvo a su lado cuando ella los precisaba por eso es que a vos te pido si la tenés valorala a ella que ha luchado tanto no la dejes abandonada en vida sirve un te quiero más que una tumba mil lágrimas muchísimas gracias que Dios y David que los bendiga